El acusado se le imputaron 17 cargos, el jurado remitió su sentencia de prisión perpetua sin libertad bajo palabra. ¿Alguna razón para que no se imponga sentencia? Sí, su señoría. En los cargos 1 a 17 y las víctimas sobrevivientes de la tentativa de homicidio tienen el derecho a expresarse en cuanto a todo lo que no pudieron decir en cuanto al impacto de las víctimas, en cuanto al crimen, en cuanto a cuál debió haber sido su sentencia. Anticipamos que esa puede ser una audiencia prolongada porque tiene que ver con todos los 34 cargos del encauzamiento. ¿Están presentados para presentar ese testimonio ahora? No, su señoría, y de acuerdo con la ley, las víctimas tienen el derecho a presentar ese testimonio y también, como usted sabe, bajo la Constitución, las víctimas tienen el derecho a ser escuchadas y las víctimas pueden presentar ese testimonio antes que se anuncie la sentencia. ¿Podemos hacer esto el martes 1 de noviembre? Sí, su señoría. Voy a diferir la sentencia hasta el 1 de noviembre a las 9 de la mañana. El acusado seguirá bajo la custodia del servicio de alguaciles hasta el día de la sentencia. Gracias, su señoría. ¿Alguna otra cosa? Nada de parte de la defensa. Gracias, estamos en receso. Gracias, estamos en receso.